En primer lugar quiero agradecer a la decana de esta facultad la invitación, a su equipo de trabajo, saludo esta actividad, me parece fundamental en estos tiempos que estamos viviendo debatir urgentemente todo lo que se ha planteado hasta ahora y bueno, y fundamentalmente las cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, que bueno, algunos datos que tomo del periodismo para contextualizar y bueno, a partir también de lo que han contado anteriormente, mostrar la situación en la que nos estamos parando ahora. Por eso mi exposición la voy a dividir en dos partes. Por un lado tratar de entender, priorizando esto que se plantea el título de un contexto adverso, porque estamos transitando en este momento, se nos cambió el país hace casi 90 días, estamos viendo a partir de los datos periodísticos y de lo que están sufriendo compañeros y compañeras situaciones diversas, entonces me parece que estamos en un momento de tratar de entender este proceso que estamos viviendo y luego quiero contarles la experiencia de la Universidad de San Martín, que yo llevo adelante hace dos años, coordinando un programa contra la violencia de género y cómo incorporamos la ley de educación sexual integral a la universidad y cómo también incorporamos otras leyes que han sido marcos legislativos y teóricos fundamentales para poder trabajar dentro de estas instituciones. organizaciones. Como decía, estamos asistiendo a una nueva forma de organización social pensando en estas políticas neoliberales. A mí me gusta recuperar a una filósofa feminista para enfrentar estos tiempos que es Nancy Fraser, donde estas políticas neoliberales van a reorganizar nuestra forma de vivir. Esto no es algo extraordinario, pero sí tenemos que estar muy atentas y muy atentos a cómo estas políticas se están basando de nuevo en lo que se denomina la internacionalización del capital y del capital financiero. Esto impacta de manera directa y directamente en la vida de las personas, en los sectores vulnerables y en las mujeres. ¿De qué manera? Bueno, un dato, como decía, porque todavía no tenemos investigaciones sociológicas de lo que está pasando, pero sí los datos periodísticos que empiezan a dar cuenta, los despidos masivos, las últimas fuentes privadas están dando cuenta de unos 100.000 despidos, acompañados de desmantelamiento de las políticas sociales y de estas políticas de ampliación de derechos de los últimos años. Hace poquito, ayer o antes de ayer, ayer creo, todo lo que está pasando con el programa del programa Conectar Igualdad, los despidos de compañeros y compañeras, y me voy a mencionar brevemente en algunos datos que manejo sobre lo que está sucediendo en el Ministerio de Salud de la Nación, en el programa de Salud Sexual, que también han habido despidos y que todavía, hasta el momento, no sé, quizás no hay coordinación. Sí hay coordinación. Bueno, no tenía esa información. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, fue desplazada la coordinadora mientras estaba de vacaciones. Esto fue la semana pasada. Bueno, no me voy a detener a nombrar el desguasamiento que se está haciendo en otros programas, en otros ministerios, que muchos sabrán. Como decía, ¿no? En tan solo 90 días tenemos un panorama claro de reestructuración, pero no podemos medir inmediatamente, ni cuantitativa, ni cualitativamente, el impacto en los sectores vulnerables ni en las mujeres. Pero sí podemos prever una situación bastante complicada y podríamos decir viejas recetas en nuevos contextos. En este panorama y en este contexto, yo me hago la pregunta, a partir de la invitación que me hacen al panel, ¿cuál es la función? ¿En qué lugar nos paramos como movimiento feminista al que pertenezco hace muchos años? Y cuál es también la función de las universidades? Un poco también recogiendo lo que acaba de decir que me antecede. Y ahí empecé a pensar y a recuperar unos planteos que hace Nancy Fraser, mirando la década del 90 y cómo jugó el feminismo en la segunda ola en contextos de política neoliberal. Y ella planteó un vínculo bastante peligroso entre el feminismo de la segunda ola y las gestiones y políticas neoliberales mirando los países del norte, Estados Unidos y los países europeos. Ella sostiene como tesis que el movimiento feminista de la segunda ola, y hago así un breve paréntesis, ¿quiénes son? Bueno, han sido las que han luchado y reivindicado por las políticas de reconocimiento a la diferencia y a las identidades sexuales y diversas, y que se han olvidado de las cuestiones de clase, dice Nancy Fraser. En ese sentido, la gran transformación que han podido hacer las feministas de este movimiento ha sido el cambio de mentalidad en las personas. Hoy muchas de nosotras, y nosotros hablamos de violencia sexual, hablamos de heteropatriarcado, hablamos de homosexualidad, hablamos de maternidad forzada, bueno, hay un montón de terminología que se discutió en algún momento en la academia y que eso luego filtró en la vida cotidiana de las mujeres y de las personas. Esto ha sido una revolución cultural, así lo plantea el feminismo, y particularmente Nancy Fraser, pero un detalle que ella ilumina y que me parece que tenemos que estar atentas a esto, ella dice que ese cambio cultural no se pudo traducir al cambio de las estructuras y de las instituciones. Es decir, que no se pudo hacer carne en cuestiones más macro, vinculadas a políticas, vinculadas a legislaciones, vinculadas a instituciones propiamente dichas, como podríamos decir, la universidad. Esto es algo que no sucedió en la Argentina y yo ahora voy a notar un poco a partir de la experiencia de San Martín, como hemos podido hacer carne a partir de toda la legislación de vanguardia que tenemos, como hemos podido materializar todas esas leyes que tenemos en el ámbito universitario, y particularmente en la Universidad de San Martín. Volviendo a Nancy Fraser, que me parece interesante seguir su pensamiento, ella dice que, por ejemplo, esta idea de que no hemos podido materializar, que no hemos podido institucionalizar todas estas cuestiones del feminismo de la segunda ola, lo podemos ver, por ejemplo, en que no se han modificado tampoco algunas prácticas sociales que están institucionalizadas, como es la violencia machista. En ese sentido, podemos recuperar el dato de los homicidios que ha... Bueno, en la Argentina, en otros países también, pero vemos en la Argentina como van creciendo en paralelo, en simultáneo con una mayor visibilidad del fenómeno a partir de la función que toma el periodismo, en cambiar la terminología y en visibilizar cada vez más esta problemática, y también muchos organismos que están interviniendo en el fenómeno de la violencia contra las mujeres, en la violencia de género. Sin embargo, esa práctica social, machista y misógena, sigue siendo estructural, sigue estando instalada y no la hemos podido conservar. Esto es un pequeño ejemplo que traigo para tratar de entender la tesis de Nancy Fraser y a partir de esto, como alerta, tratar de situarnos en pensar cómo podemos trabajar y cómo podemos darle continuidad a algunas cuestiones que nosotras venimos instalando en distintos ámbitos sociales, en la universidad, en particular, en mi caso. La manera de institucionalizar, la manera de torcer estas cuestiones que demanda el feminismo, en mi opinión, en la universidad, es trabajar hacia adentro con las propias culturas. Es decir, no extrapolar, podríamos decir, manuales, recetas de otros ámbitos, sí, leerlos y estudiarlos, pero no son inmediatamente aplicables en el caso de la universidad, en el caso de la universidad. Y ahora voy a explicar qué estamos haciendo. En la universidad de San Martín creamos hace un poquito más de dos años un programa que interviene en los casos de violencia de género que se dan dentro de la universidad y fuera de la universidad. Como primera iniciativa, lo que hicimos fue testear, ver qué es lo que había, tanto en Provincia de Buenos Aires como en Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a dispositivos de intervención y de atención y de información, y copiar algunos modelos, en principio, incipientes, para poder ver cómo eso se anclaba dentro de la cultura universitaria. El primer año fue un año de experiencia, una prueba piloto, y tuvimos algunos encuentros y desencuentros. Y a partir de ese año de experiencia hemos podido, podríamos decir, inventar una manera de intervenir, una manera de trabajar, no tanto con los casos de afuera que vienen de la comunidad, sino con los casos de adentro. Es decir, qué es lo que pasaba con la violencia de género dentro de la universidad y cómo teníamos que intervenir estos casos en esa lógica intrauniversitaria. Ahí nos dimos cuenta que la universidad ha sido un lugar que no se ha tocado tanto en materia de educación sexual como en materia de salud sexual y en materia de violencia absolutamente fértil. Y que esto de lo que hablaban las feministas de la segunda hora no había atravesado absolutamente nada, que solamente algunas materias, algunos módulos de materias, daban estos debates, pero no se hizo carne en ámbitos universitarios, ámbitos que promueven la igualdad, la equidad, la diversidad. Bien, a partir del programa que nosotras estamos llevando adelante, cuáles han sido nuestras acciones para poder cambiar la institución. Es decir, como feministas, como docentes, como investigadoras, dentro de la universidad y como gente de la gestión también, cómo podíamos empezar a torcer una cultura universitaria que no había sido atravesada ni por las cuestiones legislativas ni por las cuestiones culturales. Y bueno, y ahí como varias actividades que voy a resumir o líneas de acción, que bueno, digamos que en dos años algunas las hemos mejorado, otras hemos desistido, y bueno, voy a contar solo algunas en función de la salud sexual y la educación sexual. En cuanto a la educación sexual, nosotros armamos una diplomatura en coordinación con el programa de salud sexual y preparación responsable de la provincia de Buenos Aires que este año va a ser su tercera corte. En esa diplomatura nosotras formamos efectores de salud de todos los niveles del sistema sanitario, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, y también docentes del sector primario, del nivel primario y del nivel secundario y estudiantes universitarios. Los contenidos de esas diplomaturas metimos todo, es decir, todo, diversidad sexual, la ley de educación sexual, feminismos, todo, hay bioética, ahí metimos todos los contenidos. y estamos, este año es un año difícil para la continuidad porque habíamos concursado un financiamiento por orden del ejecutivo, del nuevo ejecutivo, ese financiamiento se cortó, pero sin embargo la Universidad de San Martín va a asumir la continuidad de esta diplomatura. Digo esto porque da cuenta de lo que planteaba al principio, ahora es una universidad que asume una actividad que tiene un costo, una actividad educativa puntual, focalizada en los derechos de las mujeres en un contexto donde, bueno, plata, por supuesto, que no sobra. por otro lado, me parece también importante, porque estas también han sido discusiones más del ámbito universitario, no tenemos asignaturas de género, nuestros estudiantes se forman en las distintas disciplinas y quizás aparece alguna optativa o pueden formarse en cuestiones de género y sexualidades en los posgrados. Nosotras dimos la pelea ahí en el instituto al cual yo pertenezco, a la edad, dentro de la Universidad de San Martín y este va a ser el segundo año que vamos a editar una asignatura, una materia, también con varios contenidos mostrando los logros del movimiento feminista y las teorizaciones en género y transgénero y la teoría queer. Tratamos que en un cuatrimestre poder dar todo este pantallazo y que estudiantes de grado, que esto es fundamental, estudiantes de grado puedan tener un primer contacto con estos debates. El paso siguiente para nosotras la gran pelea es que esa materia, que es optativa, sea troncable. En el caso nuestro, que la siguiente es abierta a toda la comunidad de San Martín y a la comunidad en general, pero es una materia optativa. Digo que al menos la sociología pueda incorporar a la discusión de género en sus contenidos básicos, ¿no? De formación. En cuanto a salud sexual, nosotras armamos un espacio de consejería integral en salud sexual y atención de las violencias. En ese espacio que funciona en extensión universitaria, damos información sobre métodos anticonceptivos, sobre sexualidades, organizamos charlas con los estudiantes, más que nada a partir de la demanda de los estudiantes de la universidad. Y digo esto porque habíamos copiado un poco el mecanismo de las consejerías que hay en otros espacios, en las organizaciones sociales, y no funcionó en la universidad. Es decir, esperar a que los estudiantes se acerquen a pedir información no es el mecanismo. Entonces salimos nosotras a militar el espacio dentro de la universidad. ¿Conocés el preservativo femenino? Entonces ahí despertábamos inquietud y se venían a las charlas sobre cuestiones muy puntuales. Bueno, volvimos a lanzar este año también la consejería, por supuesto sin el apoyo, esto es un trabajo articulado con el programa provincial de salud sexual, pero bueno, este año no creo que tengamos el apoyo. Sin embargo, lo vamos a seguir sosteniendo y también un aspecto importante de la consejería es que trabajamos con la comunidad de San Martín y con la comunidad de Concelos Suárez con distintas organizaciones sociales. Bueno, ¿y qué más? Bueno, y algo importante que también se gestó y acá quiero contar un poco lo que mencionó Graciela cuando me presentó es la creación de una red universitaria, ya somos más de 40 universidades de todo el país que estamos trabajando por la igualdad de género y contra las violencias y cuál es un poco el objetivo de ese espacio que estamos tratando de compartir con un espacio, no solo de discusión, bueno, no de compartirlo, creo que en su gestación todas pensábamos en esto, pero es verdad que a las que estamos en la universidad nos cuesta menos discutir que hacer más en la gestión, pero creo que en este pequeño tiempo que tiene este espacio, el hacer dentro de cada institución a partir de las experiencias de las universidades ha motorizado varias actividades, pero fundamentalmente algo que es sumamente necesario para estos momentos que es un protocolo de actuación para atender las situaciones de violencia contra las mujeres y de género dentro de las casas de estudio, porque están saltando un montón de casos y, digamos, las funcionarias dentro de la universidad y los funcionarios no saben cómo actuar y ahí hay todo un camino para hacer de capacitación, hay todo un camino para hacer de poder, digamos, llevar adelante el protocolo y digo esto porque a nosotras nos ha pasado de San Martín y sortear todos los obstáculos que nos van poniendo porque no es, tenemos protocolo y ya resolvemos los casos. Piensen que hay estudiantes que denuncian a docentes y la corporación masculina docente es una corporación fuerte, investigadores, docentes, bueno, son núcleos muy duros y donde también hay una naturalización de la violencia dentro de los pasos, dentro de las aulas como los chistes misóginos, los comentarios sexistas, las discriminaciones por una identidad sexual diferente, etcétera, etcétera. Esto está muy naturalizado y hay que trabajar en desandar y desarmar esa cultura y eso es, la única manera es con las denuncias de las estudiantes y por suerte en San Martín, en la UBA también sucede, las estudiantes están muy empoderadas, entonces se organizan, denuncian, juntan firmas y bueno, estamos ahí trabajando con algunos casos y la verdad que cada caso en particular es muy costoso, es altamente costoso en el sentido de que hay que pensarlo en su especificidad, porque se tocan muchos intereses. Bueno, como reflexión final, a partir de nuestra experiencia, otra cosa que no conté antes de esto es que varias universidades están generando a partir de este espacio están generando los protocolos de actuación y ya van unas cuantas, quiero nombrarlas porque ha sido un esfuerzo enorme por parte de cada una de las compañeras que se encuentran dentro de las universidades, dar el debate en los consejos directivos, en los consejos superiores, con todo un mecanismo de política universitaria de mucho ejercicio y de muchas dificultades y que muchas de nosotras un poco aprendemos en ese camino. Las universidades que hasta el día de hoy tienen protocolo en la Universidad de Comao, en la Universidad Nacional de La Plata, la UBA que está en un periodo a nivel de terminar de aprobarlo, la de San Martín que hemos podido aprobar en noviembre el año pasado, Córdoba y Rosario y la Universidad de Misiones está discutiendo, debatiendo su protocolo de actuación. Mostrando esto, quiero decir que en este contexto, y vuelvo al principio, en un contexto adverso, creo que las universidades, como decía, tenemos una responsabilidad fundamental junto con las organizaciones sociales, por un lado de denunciar el abastecimiento de los derechos adquiridos y todas las cuestiones que están pasando no solamente en los temas que nos competen, sino recuperando a Nancy Fraser en las cuestiones de igualdad social, ¿no? No es un tema ajeno. Y por otro lado, tendremos un gran desafío en este nuevo formato como universidades, integrando los espacios de discusión a los espacios de acción. Poder sostener cada uno de estas actividades, de estos dispositivos, es un gran desafío para nosotras, en San Martín en particular, y de las otras universidades también, ahora pensando sin el acompañamiento del Estado, ¿no? Pero sí de manera articulada entre las distintas universidades. Creo que esta es una estrategia fundamental en la articulación, el trabajo mancomunado entre las universidades a partir de las distintas experiencias y sumarnos, por supuesto, al movimiento social. Bueno, nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.